Ya estamos para la próxima nota, Horacio y Mariana Morrone. Bienvenido a Informadísimas, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya volveremos al piso. Te extrañamos acá, Horacio, siempre. O a cantar o a contarnos algo de los seguros. Pero bueno, seguimos en estos cuidados. Ustedes trabajando allí desde Horacio Morrone y Asociados. Y queríamos hablar, Mariana, primero, para que nos cuentes, bueno, a la hora de salir de viaje, los papeles, el seguro, todas estas cuestiones que hay que ir con todo ordenadito antes de salir, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, ahora hay nuevas modalidades y formas para llevar los papeles en regla que son, por ahí, muchos no se habituan, pero bueno, se puede llevar tranquilamente en un celular, descargado la póliza o el carnet del seguro. No es necesario portar con el recibo de pago. Simplemente con estar con la credencial sería suficiente. Ya sea vía, en forma virtual, por el celu, o bien también impresa, que nosotros siempre le damos la posibilidad a los clientes de que la tengan de las dos opciones. Si quieren se las imprimimos y las llevan, o si no las, las portan con el celu. Pero bueno, solo con las credenciales sería suficiente para circular. Bien, bien. O sea, porque muchos están adheridos al débito automático, entonces dicen, bueno, ¿qué tengo que llevar? ¿Cómo hago? Queda ahí esa pequeña duda. Sí, tal cual, tal cual. Si quieren, nosotros siempre hay gente que, bueno, quiere igual su recibito selladito, firmadito. Bueno, hay mucha gente que le gusta esa modalidad. Claro. O también nos comentan que aquel agente que lo para, se lo pide. Entonces, bueno, si lo quieren, lo podemos emitir, imprimir, hacérselo llegar, o lo vienen a buscar acá, siempre se puede. Está la opción también. ¿Qué pasa? No es que nos vamos a negar a decirle no. Claro. Bueno, ahora sumamos un nuevo papel, que es el permiso para poder circular, para ir al lugar. Durante esta cuarentena, muchos carnet de conducir se vencieron, ¿no? Han dado una prórroga, pero ¿qué pasa si, supongamos, uno tiene un siniestro en la ruta o en la ciudad donde va a vacacionar y el carnet está vencido, ¿el seguro nos cubre o en esos casos es mejor tenerlo realizado, tenerlo, bueno, al día? Bueno, te contesto yo. Dale, gracias. Mira, el seguro, mientras la municipalidad lo va a cubrir durante el periodo que la municipalidad autorice la prórroga. Es decir, si se te vence el 20 de diciembre el carnet, pero la municipalidad te otorga a nivel nacional, 30 a nivel nacional, a nivel ciudad, 30 días más de prórroga para renovar el mismo, está cubierto el asegurado tranquilamente. Ahora, Horacio, ¿qué pasa si yo, porque esa disposición fue a nivel provincial, ¿no?, que dan, no sé, son 200 días más del día que se te vencía, bueno, algo así. Si yo me voy a otra provincia donde no figura esa disposición, ¿qué pasa ahí? No, no importa, porque vos donde tenés extendido el carnet, ¿no es cierto? Es decir, el carnet lo extiende a la ciudad de Tantil, otorga 30 días de prórroga, te ocurre el siniestro. Donde te ocurra, está cubierto. Bien. Otra cuestión que uno, a la hora de viajar, no sé, hay gente que por ahí anexa un carrilín a su auto, una casilla rodante, eso también hay que asegurarlo, ¿verdad? Sí, sí, eso también, siempre tienen que tener en cuenta eso, que tienen que asegurar, siempre se les hace un seguro comúnmente de responsabilidad civil, el famoso que le llaman tercero, pero ya sea a un trailer que suelen llevar los cuatris, o hasta una lancha, o lo que acarreen en un trailer, lo mismo una casilla rodante que enganchen al auto, eso también tiene que ir con seguro. No es que lo cubra el seguro del vehículo, tiene que tener otro seguro aparte. Claro, bien, eso es un detalle que hay que tener muy en cuenta a la hora de viajar. ¿Qué otra cosa ustedes reciben como consulta, decir, bueno, tengo que irme de vacaciones, ¿qué otra cosa ustedes consideran que hay que tener sí o sí todo bien preparadito? No, yo creo que respecto a lo que es movilidad del auto, está bien, bueno, siempre tener controlado que la cuota esté al día, si bien, como yo les decía, por ahí no le van a exigir el recibo, pero tienen que saber que la cuota la tienen paga al día. Eso a nivel de lo que es el auto. Después lo que aconsejamos, sí, a la gente que viaja, con el tema de los seguros de las casas, que no se duerman en el tema de actualización sumas, los valores de los electrónicos, todo ha subido. Bien, vamos a ese punto que es importante, porque uno se va de vacaciones, decir, me voy tranquilo, porque tengo, si alguien entra, tengo lo poquito que tengo, que por más poquito que sea, después a la hora de reponerlo, se hace mucho, porque uno dice, bueno, un televisor, una compu y no mucho más, pero después a la hora de reponerlo es un dolor de cabeza. Si no lo actualicé, ¿cada cuánto hay que actualizar eso? Y ahora eso es imprescindible, porque de acuerdo a la inflación cómo va, nos pasa que capaz que acá a un mes los valores son otros, como quizás esto esté estable y podamos mantener los valores a unos cuantos meses, pero últimamente es como que lo tenemos que ir chequeando a cada rato. Y mirar si los valores que tenemos en póliza son los acordes al valor mercado, ¿no? Porque después pasa eso, tienen un siniestro y la computadora que creíamos que valía 20.000 pesos ahora está a 100.000 y la compañía no le va a pagar más del monto que uno tiene asegurado. Y ahí empiezan después los problemas, las discusiones, por eso hay que tratar de ver la póliza del cliente también. Nosotros tratamos en lo posible ir evaluando cada vez que uno renueva la póliza, controlar, llamar al cliente o hacerle un ajuste, pero también pedimos que del lado del asegurado lo tengan en cuenta y traten de ver sus pólizas cómo están. Esto es lo que me gusta y yo siempre resalto de Horacio Morrone y asociados y todo el personal y toda la gente, esto el cara a cara, ¿no? El teta a tet, el poder ir y decir, Mariana, Horacio, Alberto, no sé, los chicos, ¿qué me aconsejás? No, esto no te conviene porque vas a pagar de más sin sentido, mejor hace el tener el referente, ¿no? Eso es maravilloso porque cuando uno por ahí contrata un seguro que después no sabe al 0800 que no te atienden, todas estas cositas que nos están contando, después ya pasó. Y una vez que ocurre el siniestro, como vos decías, ¿a quién recurrís? ¿No? Mirá, Cecilia, perdón, realmente a nosotros nos desesperaba poder abrir la oficina precisamente por lo que vos decís, nos estuvimos manejando tanto la compañía como nosotros bastante bien por los distintos sistemas que hay, pero no es lo mismo que hablar personalmente, que no veamos las caras, yo digo que me unfan de ojos a veces para hablar con las personas, para que me vean los ojos, ¿no? Exactamente. Pero realmente, no es que sean los ojos lindos, pero bueno, es simplemente para que me vean la cara. Realmente, ya que estoy, hago una aclaración con lo que preguntabas, recién. El recibo de pago no es necesario presentarlo a las autoridades, porque las autoridades lo reclaman, pero no es necesario, no tienen por qué reclamártelo. Lo que ocurre es que lo que exigen las autoridades, vamos a decir, el tránsito, es el seguro obligatorio, que es muy chiquito, muy pequeño, no cubre casi nada, y es ese seguro obligatorio que automáticamente se da como pago. Eso justamente no justifica el que no pagues el seguro, porque el otro seguro, la póliza normal del vehículo, tiene que estar paga, las cuotas tienen que estar pagas el día, hay días, algunos días de prórroga que nosotros damos, o que la compañía da, mejor dicho, pero tiene que tener un periodo prudencial, diríamos así. Es decir, que por ahí, como hace un ratito dijimos que no era necesario el recibo de pago, la gente interpreta que no importa que esté impago el seguro. No, no, porque después ocurre algo y no está pago, no hay, es así, eso ya todo el mundo lo sabe, pero volviendo a esto de estar, de dar la cara, de consultar, digo, esas son cosas realmente que uno busca a la hora de asegurar, como siempre digo yo, lo poquito o mucho que tengamos nos costó un esfuerzo, ¿no? Entonces, estar tranquilos sabiendo que alguien da la cara, que alguien está, que nos van a asesorar de la mejor manera, eso realmente es muy importante. Bueno, gracias, estamos para eso. No, porque cuando pasan las cosas, uno levanta el teléfono, llama y del otro lado te atienden rápidamente y eso es de un valor incalculable, no tiene precio eso, chicos. Y lo digo porque... Por ahí pueden estar congestionados los teléfonos y demoramos en entender, pero en su momento... Vos no atendés el celular, Horacio. Hay que mandarle mensaje, Horacio. Pero no, eso es importante, digo, cualquiera de los chicos, Mariana, bueno, están todos ahí a disposición y cuando uno tiene una situación, a veces, sobre todo cuando son situaciones, son siniestros que uno se pone nervioso, no sabés qué hacer, ahí están ustedes con toda la tranquilidad y la calma para contenernos, para decir, bueno, quédate tranquilo, pasate después por la oficina. Ese momento de darnos la tranquilidad es muy valioso, muy valioso. Bueno, gracias, Cecilia, muy amable. Bueno, Horacio... Tenemos que brindar ese servicio y realmente, dentro de todo, la experiencia que uno tiene y que a lo mejor para el asegurado es tremendamente grave o importante y a lo mejor no tiene tanta importancia y podemos tranquilizarlo en el momento de un siniestro. Claro, porque a uno, si es un accidente, bueno, estás como loco porque no sabés lo que pasó, si te cubres, si no te cubres. Si es en tu casa, estás como, violaron tu intimidad y te sentís tremendo. Y bueno, ustedes que trabajan en este rubro, esa voz de calma realmente en esos momentos es muy importante. Así que, bueno, siempre es bueno reconocerlo y decirlo también. Se lo hemos dicho personalmente, pero decirlo en cámara está bueno. Así que, Horacio, el cierre todo tuyo para los tantísimos clientes de ¿cuántos años? Mirá, yo te, justamente, el día pasado encontré un viejo archivo, lógicamente que no era mío, pero era de mi antecesor, que figuraba en clientes del año 1951, un antiguo registro que teníamos, que tenía este hombre, ¿no, señor Guasi? Y realmente es una satisfacción encontrarse que uno tiene clientes desde aquella, lógicamente a veces no están, pero que han seguido las sucesiones, los hijos, los nietos, han seguido siendo clientes nuestros, ¿no? Así que son muchos años que nos han acompañado. Entonces, en estas fechas es un buen momento para agradecerle a todos los ciudadanos de Tandil, y no solo de parte mía, sino de parte de toda la gente que trabaja en esta organización, que somos muchos, pero que todos vivimos, y gracias a Dios hemos podido crecer, gracias a los ciudadanos de Tandil, a la población de Tandil, del campo, de la ciudad, de las distintas industrias, o empleados, o obreros, que nos han acompañado, nos han apoyado, y eso nos ha permitido a nosotros, los titulares, diríamos, de la firma, poder brindar trabajo a gente, que en estos momentos que son tan difíciles para la gente conseguir trabajo, acá por lo menos hay un grupito grande que puede estar viviendo de esto, ¿no? Y bueno, lógicamente también saludar al periodismo, en el caso de ustedes que permanentemente nos han apoyado, y en mi caso personal a toda la gente que trabaja conmigo, que me ha acompañado durante muchos años algunos, otros son más nuevos, pero que se han puesto la camiseta y han interpretado lo que queremos brindar al asegurado. Es decir, los chicos acá se van conociendo desde el primer día qué es lo que nosotros pretendemos, brindar buenas, brindar un buen servicio. Sin duda. Así que muchas gracias. Gracias, chicos, y me encanta esta postal de ver padre e hijo en este legado, y Mariana también ahí al frente de la empresa, me encanta, ¿no? En esta continuidad de generaciones que es maravillosa. Perdón, Cecilia, pero vale la pena recordar que hay un grupo de socios, en el caso de Petri Lena, de Arbisti, antiguos socios que ya no están, como el caso de Copes y Gómez, y también Lazarte, Mortati, Enrique Bautista, que nos han acompañado durante tantos años, más todos los empleados nuevos que han estado incorporándose. Gracias a ellos. Saludos a la familia y la próxima nota, Horacio, te prometo que va a ser para hablar de tango. Con mucho gusto. Gracias. Gracias por todo. Chicos, muchísimas gracias. ¿El horario de atención allí en Morrones y Asociados? Estamos de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Muy bien. Bueno, para estas fiestas desearles lo mejor, como siempre, y bueno, nos seguiremos viendo en cualquier momento. Gracias por esta charla con la radio y el canal de Lejos. Gracias. Bueno, hay padre, hija, Horacio y Mariana Morrones, bueno, contándonos acerca de estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de salir y vacacionar. Claro, yo pensaba solo en el vehículo, pero me olvidaba de la casa, que también hay que tener en cuenta.